Tu mundo extraño puede parecer Estás donde debes ser En tu sueño te sientes Ven, intenta duerme otra vez Desafiar a tu miedo Es mirar en ese lugar Una fuerza inmensa Y en ti, tu mente descomendrá Los matices con tiempo Solo despierte, perseguirá No despierte, recuerda Que estás en un gran viaje No me imaginas seguir con sus instintos Sus instintos, sus instintos Descortando todos los sentidos Los sentidos, los sentidos Recupera los sueños perdidos Los perdidos, los perdidos Se te acerra a lo que hayas vivido Descortando todos los sentidos Recupera los sueños perdidos Recupera los sueños perdidos Recupera los sueños perdidos Los sueños perdidos En los lienzos podrás plasmar Lo que quieres pintar Una fase definirá Lo que quieres expresar Tu sueño te llevará A otra gran realidad Un comienzo está por llegar Los beneficios terminarán Los matices del tiempo Son los que te perseguirán No despierte, recuerda Que estás en un gran viaje Imagina seguir con sus instintos Sus instintos, tus instintos Descortando todos los sentidos Los sentidos, los sentidos Recupera los sueños perdidos Los perdidos, los perdidos Se te acerra a lo que hayas vivido Tan solo es esto Y aquí estás